Venga, ¿qué datos tiene que tener la base de datos? Lo voy a poner aquí para que lo copie y ahora ya no lo mueve. Venga, ¿qué identifica cada alumno? ¿Qué identifica cada alumno? ¿Cuál es la clave? ¿El nombre? El apellido. El apellido. No, el hermano no vale. ¿Cuál es el nombre? Si hay dos perros no vale. Lo que lo distinga es el apellido. Y el puesto alumno tendría que poner alumno y alumno. Pero no lo voy a poner. Esta es la clave. ¿De qué tipo de datos es? El deneide del alumno. ¿Qué es un número? ¿Te diría un número? Es un texto por. ¿Qué tamaño tienes? Un bebé. ¿Oso y no lo tengo? No. Sí, pero no. ¿Quién hay aquí extranjero? Que tenga un bebé extranjero. Yo, por ejemplo, tengo una extra. Ah, entonces son diez. Entonces, podemos ponerlo con nueve, pero entonces yo ya. Ya, de loco. Vamos a poner diez, ¿vale? Para poder meter la equis de... De... Apellido. Yo estoy grabando. Lo voy a poner en tu vida entera. Dirección. Aquí no se pone en titre ni nada, ¿eh? Los números de los campos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no me tiene nombre. ¿Por qué no? No, sí. No se pone. ¿Por qué? Porque... Luego, tú, cuando tienes que programar, tienes que programar en inglés, y en inglés no te permite la crítica. Entonces, si tienes que hacer un programa con eso, te empieza a dar más. Lo que hay que poner es el campo título. Aquí pone DLI, apellido, nombre. El que no me ponga el título, lo suspendo, lo suspendo, no me pongo más, ¿eh? Todavía, aquí sí pones con el título, y todo lo que queda ahí, pero aquí. Entonces, ¿qué más datos tiene que tener? Oblación. ¿El qué? El título abajo. El título abajo. Tiene el tamaño del campo y el título un poquito más colado. Ah, bueno eso. A ver si me cae. Fecha nacimiento. Voy a poner fecha. Na. Adul. ¿Tiene sentido que yo ponga la edad? Sí. ¿Otro campo que está la edad? No. 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 No, no puedo. No, pero este puede calculado. Veremos como puede calcular. Estudio. ¿Qué estudio tiene? Bien, ¿qué está estudiando? Curso. Tengo una letra. A ver, lo que está haciendo, Fpb1, Fpb2, y el curso, el curso que está, primero, segundo, repetido, signo, hay un tipo de letra que es signo. Matrícula, matrícula en dinero que ha gastado, lo que le gusta la matrícula, que es el tipo de moneda. Y yo en un campo, comentario, para que yo le doy a lo que yo quiero poner a la luna. Le hemos puesto ya 200 pasques. No, creo que tiene que estar chiquito. Un momento. Y tiene que meter los brazos con lo que le pones a la misma. Así que venga, en esta media hora, con el comentario abajo...